Bienvenidos al evento de lanzamiento de productos de RF Elements de 2021. Mi nombre es Jorge y presentaré las novedades y actualizaciones importantes de nuestros productos. En RF Elements nuestro enfoque fundamental es la innovación. Establecimos un nuevo paradigma de la industria en el año 2014. Nuestra tecnología ofrece una enorme eficiencia del espectro al resolver el problema con el ruido, el cual es el problema número uno de las redes inalámbricas. Como un proveedor responsable nos preocupamos por toda la industria y no solo por un grupo selecto de personas. Y hoy con el ecosistema más escalable de la industria inalámbrica, su empresa puede crecer sin límites. Como WISP es probable que haya experimentado un aumento de la demanda de conectividad de banda ancha durante los tiempos de pandemia. Si bien los bloqueos globales, los problemas financieros y de cadena de suministros complican la vida para todos, los WISP se mantienen fuertes y hacen su parte para mantenernos comunicados con nuestros seres queridos y el teletrabajo. En RF Elements estamos orgullosos de participar en esta misión, siendo capaces de proveer al mercado con el mejor producto y el mejor rendimiento. Entonces echemos un vistazo más detallado a nuestras novedades. Primero, les traemos un grupo de productos completamente nuevos llamado Productos Starter. Los productos Starter están diseñados para clientes que, como su nombre indica, están comenzando con la tecnología de antenas de RF Elements, pero tienen presupuestos restringidos. Clientes que desean beneficiarse del excelente rendimiento de ASS de las antenas de RF Elements, pero no están listos para ingresar al ecosistema Twistport en este momento. Las antenas Starter ofrecen un gran rendimiento de ASS. El rendimiento no es donde ahorramos costo, por lo tanto, no deben preocuparse por el bajo precio de la antena. Los productos Starter funcionan muy por encima comparado con otros productos de la competencia y precios similares, pero hay importantes diferencias a tener en cuenta cuando comparamos con nuestra serie actual de antenas. La primera gran diferencia es que las antenas Starter no tienen Twistport. Están equipadas con interfaces de antenas existentes que admiten la conexión RPSMA y todas las interfaces de guía de ondas de terceros actualmente en el mercado WISP. Por lo tanto, si está decidido sobre la interfaz de radio que está utilizando en este momento, lo bueno de los productos Starter es que no necesita comprar adaptadores adicionales. Sin embargo, al mismo tiempo, la inversión de la antena permanece bloqueada en esa interfaz de radio en particular. En segundo lugar, los productos Starter ofrecen una escalabilidad limitada. Ofrecemos actualmente cuatro productos y añadiremos algún otro en el futuro. A pesar de que la escalabilidad de los productos Starter puede ser mejor que la de nuestros competidores, aún no es nada en comparación con el Twistport y todas las variedades y posibilidades que puedes alcanzar. Twistport representa el conjunto de antenas más versátil del mercado. La antena Starter Hall es una cornera simétrica con ganancia 18 dBi y ancho de A de 30 grados. La antena Starter Hall está diseñada para puntos de acceso de 5 GHz y por lo tanto, si usted tiene un sector tradicional que sufre de altos niveles de interferencia, al migrar a una Starter Hall va a notar una gran diferencia. Permítame explicarle la magia. La Starter Hall tiene un patrón de A simétrico. Simétrico significa que tiene exactamente el mismo ancho de A tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. El patrón de A simétrico estrecho ofrece una cobertura única y un excelente rendimiento mismo. La Starter Hall no tiene lóbulos laterales, por lo que a diferencia del sector patch array típico, solo irradia la señal hacia la dirección donde apunta. Cero lóbulos laterales implica que una antena tiene una alta eficiencia de LAS y la Starter Hall no es la excepción. 92% de eficiencia de LAS implica que el 92% de la energía se encuentra contenida en el lóbulo principal. A modo de comparación, una antena sectorial tradicional típica tiene un 65% de eficiencia de LAS. La estabilidad del patrón de radiación de la antena con el cambio de frecuencia es muy importante para tener un rendimiento constante a medida que usted cambia de canal. Mientras que con el sector tradicional, el AS principal y los lóbulos laterales cambian drásticamente a medida que barra la frecuencia, con el Starter Hall este cambio es mínimo, lo que hace que la cobertura que proporciona sea estable y confiable. La Starter Hall es una antena diseñada para puntos de acceso que ofrece enormes mejoras en términos de rendimiento cuando la comparamos con una antena sector tradicional. Es la falta de lóbulos laterales en el patrón de radiación la clave en este apartado. La falta de estos lóbulos implica que el punto de acceso va a recibir y emitir menos ruido y por lo tanto va a poder funcionar al máximo de rendimiento que soporte el radio acoplado. La falta de lóbulos laterales también hace que la colocalización sea extremadamente simple. Los puntos de acceso vecinos no se ven entre sí, por lo que puede seguir agregando más y más sectores sin degradar los que ya están en su lugar, lo cual es impensable con los puntos de acceso tradicionales. Ahora realmente puede aumentar el rendimiento de su red. La instalación del Starter Hall es rápida y fácil. Solo se necesitan dos pernos y el soporte de perno en forma de V para sujetarla a la torre. Una vez sujetada, procedemos a alinearla tanto en el plano horizontal como en el plano vertical y finalmente ajustamos los cuatro pernos para darle una fijación a la torre. Además, el Starter Hall ocupa solo una cuarta parte del tamaño de un sector tradicional, por lo que puede ahorrar dinero o bien instalar más sectores para una mayor densidad. El Starter Hall viene con conectores RPSMA, por lo que puede instalar cualquier radio que tenga en estos momentos. Adicionalmente, puede quitar estos conectores SMA e instalar directamente cualquier radio con guía de ondas de Ubiquiti. A pesar del precio competitivo, el Starter Hall está construido con materiales de primera calidad como aluminio extruido y fundido a presión, además de acero inoxidable, para mejorar su longevidad y su resistencia al medio ambiente. Además de la sostenibilidad de la industria inalámbrica, nos preocupamos por igual por el planeta, por lo que se fabrica el embalaje del Starter Hall de cartón con uso mínimo de plástico. El Starter Hall viene con una atractiva etiqueta de precio de 89 USD y estará disponible con nuestros distribuidores en dos semanas. Starter Dish es una línea de tres platos parabólicos diseñados para la banda sin licencia de los 5 GHz. Starter Dish es una antena ideal rentable para escenarios de aplicación CPE con ganancias de 21, 24 y 27 dB. El diseño de los Starter Dish enfatiza en lóbulos laterales minimizados para evitar las conexiones a estos y por ende la acumulación de ruido tanto como sea posible. La estabilidad de la ganancia en todo el ancho de banda útil, desde 5.1 hasta 6 GHz, es muy importante para un rendimiento estable y confiable. Las antenas Starter Dish son excelentes antenas CPE. Su patrón de radiación optimizado lo ayuda a minimizar el nivel de ruido que ve el CPE y por lo tanto a maximizar el rendimiento que pueda alcanzar, donde antes tenía enormes lóbulos laterales de las antenas sector tradicionales y los CPE sufrían de condiciones ruidosas e inestables. El montaje de los Starter Dish es un perno en forma de V simple y duradero con el mismo mecanismo de ajuste en asimuth y elevación que los Starter Horn. Puede conectar los radios de guía de ondas Mimosa C5X y Ubiquiti directamente. Todas las partes y piezas se encuentran disponibles en la caja. Si desea conectar algún otro radio, debe obtener un adaptador con dos conectores RPSMA por separado. Este adaptador no está disponible en el paquete y debe obtenerse por separado. Las antenas Starter Dish vienen en paquetes densos de 5 unidades, por lo que el costo de envío se reduce considerablemente. El precio del Starter Dish es muy competitivo con 60, 70 y 90 USD MSRP por antena. En pocas palabras, los productos Starter incluyen una antena para puntos de acceso Starter Horn y 3 antenas Starter Dish para aplicaciones CPE. Ofrecen un gran rendimiento de AS en un paquete rentable. Deberían estar disponibles con nuestros distribuidores principales a fines de abril o a principios de mayo. Las cornetas asimétricas es nuestra serie de productos Insignia, que ganaron el premio al mejor producto del año 2019 y 2020 de WISPA. A pesar de ser un producto con gran éxito, hemos tenido que realizar algunos ajustes, así que vamos a dar un vistazo a los detalles. Todas las cornetas asimétricas ahora están equipadas con el nuevo soporte llamado VR. Nuestro nuevo diseño de un soporte de antena que resuelve todos los problemas e imperfecciones reportados desde el campo. En primer lugar, el nuevo soporte VR es simplemente un enorme trozo de aluminio. Tiene una superficie de contacto mucho más grande con el poste y un agarre mucho más fuerte gracias al tamaño aumentado de los herrajes de acero inoxidable. Todos los pernos son ahora de tamaño M8 y vienen con un revestimiento de superficie de color negro para evitar que se agarroten. El VR también proporciona una alineación mucho más fácil gracias a las medidas de ángulos grabadas con láser directamente en el soporte. Además, ¿recuerda cuando necesitaba la llave hexagonal corta que era difícil de encontrar? Con el nuevo soporte VR, un hexágono estándar recto de 5 milímetros es suficiente para apretar todos los pernos, lo que, seamos honestos, hace que la instalación sea mucho más fácil. La corneta asimétrica de 30 grados recibió una importante actualización mecánica. La fijación del cuerpo de la antena al soporte es mucho más resistente y duradera gracias al anillo extruido que se encuentra en el perímetro. El anillo incrementa la resistencia estructural y hace que el beam switch sea pan comido. Las actualizaciones de producto de las cornetas asimétricas son efectivas tanto para la versión Twistport como para la versión Carrier Class y tienen nuevos ID de producto y etiquetas de precio actualizadas. Las nuevas antenas reemplazarán gradualmente nuestras cornetas asimétricas actuales durante los siguientes 3 meses y estarán disponibles con nuestros distribuidores. Echemos un vistazo a nuestras nuevas Ultradish. Para los que son nuevos los productos de RF Elements, las Ultradish son nuestros platos parabólicos para aplicaciones CPE y PTP equipadas con nuestro conector patentado Twistport. La nueva generación ahora ofrece 3 antenas con ganancias de 21, 24 y 27 dBi para brindarle mayor flexibilidad para optimizar sus enlaces en dependencia del presupuesto de enlace con el que esté trabajando. El patrón de radiación de las Ultradish tiene lóbulos laterales minimizados lo que las convierte en excelentes antenas para CPE y PTP. El patrón de radiación optimizado minimiza el nivel de ruido que ve el radio CPE y por lo tanto maximiza el rendimiento de la conexión de su cliente. La nueva generación de las Ultradish ahora funciona en un rango de frecuencia extendido desde 5.1 hasta 6.4 por lo que podrá utilizar las bandas 1.3 hasta la banda 1.5 y entonces su inversión con nuestras antenas estará aún más protegida. La ganancia de los Ultradish es muy estable dentro de todo el rango de frecuencia de los 1300 MHz en los que trabajan por lo tanto se convierte en una herramienta muy valiosa para las implementaciones de los WISP. Nuestra segunda gran mejora en nuestra serie Ultradish es un diseño mecánico totalmente renovado. Vamos a dar un vistazo. Primero, hemos reducido significativamente los materiales fundidos en las piezas estructurales para eliminar los problemas de oxidación en entornos hostiles. Así que la longevidad de las nuevas Ultradish es ahora incluso mejor. Las antenas son más ligeras y muy elegantes, lo que es muy importante para los productos instalados en las cercanías del cliente. En segundo lugar, la instalación del alimentador. Algunos de nuestros clientes reportaron dificultades desde el terreno con el fino hilo del alimentador de las Ultradish. En cambio, la nueva generación viene con orificios para pestillos. Simplemente instale el alimentador, gírelo hasta que sienta un clic y estará listo para usarlo. Además, cambiar el lado del poste a la que está conectada la antena se volvió mucho más simple. Todo lo que necesita hacer es cambiar el anillo de soporte y el mango con una llave estándar hexagonal de 5 milímetros y estará listo para comenzar. Los Ultradish tienen el nuevo soporte VR a partir de ahora. VR es un bracket mucho más grande con un agarre en torre mucho más fuerte gracias a su superficie de contacto incrementada y a sus masivos pernos M8. El VR ofrece una alineación más fácil gracias a los ángulos que son más fáciles de leer y, por supuesto, al hardware de acero inoxidable recubierto de color negro para evitar el agarrotamiento del soporte. La lista de mejoras continúa. Para disminuir la carga al viento y aumentar la resistencia de la antena ante las condiciones climáticas, ahora ofrecemos un radomo opcional para la versión de 27 DBI de la Ultradish. El radomo está hecho de plástico ABS de alta calidad con revestimiento acrílico y el montaje de acero inoxidable. Los nuevos Ultradish vienen en paquetes de 2 en lugar de 4 y también hemos mejorado nuestro empaque de cartón ecológico. Los radomos vienen en paquetes económicos de 10 unidades para disminuir las tarifas de envío. Los precios y los números de parte de pieza también se han actualizado. Los Ultradish vienen en paquetes de 2 unidades y estarán disponibles en mayo. Y los radomos vienen en paquetes de 10 unidades y estarán disponibles en junio. Resumámoslo. Acabamos de lanzar mucha información sobre ti. Entonces, si se perdió algo, puede acceder a nuestro sitio web y observar los videos de introducción al producto detallados así como las fichas técnicas. Si está observando este video desde YouTube, simplemente desplácese hasta la descripción para observar los enlaces al contenido relevante. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.